Todo número en notación científica siempre viene expresado así una parte entera que consta de un solo dígito, seguido de una coma y de cifras decimales, multiplicado todo ello por una potencia de 10, con exponente positivo o negativo. La siguiente tabla muestra la distancia de cada uno de los planetas al Sol. ¿Le doy el cuadro o no, profe? No, tranquila, Catherine, el cuadro, no te preocupes, le... Dice, Plutón dejó de ser considerado un planeta en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, UAE, celebrada en Praga el 24 de agosto de 2006. Dice, la distancia en kilómetros de la Tierra al Sol expresada en notación científica es... Listo. Muy bien, Catherine, te agradezco mucho. Entonces, nos preguntan por la distancia en kilómetros de la Tierra al Sol. Entonces, vamos a ubicarnos acá, en la Tierra. Y vamos a ver la distancia del Sol, que es este valor. ¿Vale? No sé si se ve bien o se ve como un poco pequeño. Profesor, ¿se le borró? Ya, listo. Yo lo borré, sí, Vanessa, para que viéramos mejor. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos la distancia al Sol de la Tierra, que es la tercera, este número. ¿Listo? Bien. 149.600.000 kilómetros. ¿Vale? Bueno, entonces, por ejemplo, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo el siguiente número, mil, y lo quiero llevar a notación científica, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Debo expresarlo de la siguiente manera. ¿Sí? De un número. A, por ejemplo. Un número. Ese número puede ser decimal o puede ser entero, pero solamente puede tener una cifra. Por ejemplo, A puede ser 2,3,-1,-2. ¿Listo? Puede ser cualquier número entero. O también A puede ser un número como este. 1,5. 1,6. ¿Listo? O sea, puede ser un número entero o un número decimal, pero siempre uno. No pueden haber dos números. O sea, por ejemplo, A no puede ser de la siguiente manera. No puede ser. 12,6. No. ¿Por qué no se puede, muchachas? Porque solamente debe ser un número antes de la coma. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante en la notación científica. Ahora, vamos a convertir ese mil en notación científica. Perdón. ¿Cómo nos quedaría? Mil, muchachas, es lo mismo que tener mil coma cero. ¿Cierto? Solo que, pues, como después de la coma uno cero, no se coloque. No hace falta. ¿Listo? Pero miren eso mismo que mil coma cero. Entonces, vamos a llevar esa coma que se encuentra ahí ubicada, ¿sí? Lo más, lo más lejos posible para que me quede solamente un número en la notación científica. Entonces, la llevo para acá. Perdón. De aquí la llevo para acá. Luego traslado para acá. Y luego la llevo para acá. ¿Listo? Así que, desplacé la coma de acá, que está después del último cero del mil, al lado del uno. ¿Cuántos lugares se desplazó? ¿Cuántos puestos se movió? Vamos a contarlos. Se movió uno, dos y tres. Se movió tres puestos. Y quedó al lado del uno. Entonces, sería, la notación científica sería uno por diez elevado, ¿sí? ¿A qué número? A la tres. ¿Por qué elevaban a tres muchachos? Porque se corrió tres lugares en la coma. ¿Listo? Entonces, para que nos quede más claro esto, vamos a realizar otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá, 50 mil. ¿Listo? 50 mil. Recuerden que después del 50 mil es como que hubiera un coma cero. Ahora, vamos a llevar esa coma con la finalidad de que solamente quede un número, ¿sí? Un número antes de la coma. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco números. Entonces, la desplazo. La llevo para acá, para acá, para acá y para acá. Vanessa, ¿cuántos lugares se movió la coma? ¿Cuántos lugares se movió la coma? ¿Cuántos altos ves que hicimos? Cinco. Vamos a contarlos. Una, dos, tres, cuatro. Solo cuatro, Vanessa. De acá a acá hay uno. De acá a acá hay tres. De acá a acá hay tres y de acá a acá hay cuatro, ¿vale? Listo. Muy bien, Vanessa. Y el número que nos quedó fue cinco. Entonces, te queda cinco por diez a la cuatro. ¿Listo? Ese exponente es la cantidad de veces que corrimos la coma. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a hacer otro más. ¿Listo? Pero vamos a hacer ahorita ya donde tengamos un número con coma. Imagínense que tengamos el siguiente número, muchachos. Tengo, por ejemplo, el número 23,000. Sí, 23,000. El número 23,000. Así. Recuerden que la coma va acá después del último cero, ¿cierto? Cuando termina ahí, ahí va la coma. Bien, ahora, vamos a trasladar la coma, ¿sí? De manera que solamente quede un número antes de la coma. Así que, me desplazo para acá, para acá, para acá y para acá. Ahora, pregunto. Carla, ¿cuántas veces corrí la coma? ¿O cuántos saldos tuvimos que dar para llevar esa coma de acá a acá? Otro. ¿Me lo repites, Carla, un poquito más duro, por favor? Cuatro. Cuatro, Carla. Muy bien, excelente. Entonces, la notación científica te quedaría dos coma tres. Recuerda que la coma fue colocada acá. Coloco el tres porque, pues, es el número que sigue allí. ¿Vale? Dos coma tres por diez a la cuatro. Muchachos, les pregunto, ¿les queda claro, está bien esto de notación científica al tener un número? ¿O tienen alguna pregunta? No, profe, está bien. Dale, les pregunto porque, pues, es que esto nos va a servir para realizar, realizar esto. Dice, distancia de la Tierra al Sol en notación científica. Entonces, vamos a colocar acá la distancia de la Tierra al Sol. ¿Listo? Ya, muchachos, nos está escribiendo Valentina. Vamos a enviarle un link a Valentina. Un segundito. Ya. Bueno, muchachos, entonces, vamos a escribir acá el número, ¿sí? El número de la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, ese número es 149.600.000. ¿Cierto? 149.600.000. ¿Vale? Ahora, colocamos, muchachos, ¿cierto? La coma aquí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, vamos a trasladar esa coma de tal manera que solamente nos quede un número antes de la coma. ¿Cierto? Entonces, la llevamos. De acá, para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. ¿Listo? Catherine, te pregunto a ti, por favor. ¿Cuántas veces corrí esa coma? ¿Vale? Debes contar esos múltiples que hicimos. ¿Cuántas veces? ¿Ocho? Ocho, ¿vale? Bien, muchachos. Catherine, mira. Una manera más sencilla de, de pronto, contar cuántas veces la corrí, es contar cuántos números hay, dónde queda y dónde empieza. Mira que la coma queda acá, sí. Finaliza acá. Y empieza aquí. ¿Cuántos números hay ahí? Debes contar los números que hay. Así sean ceros. ¿Cuántos números hay? ¿Ocho? Ocho, perfecto. Entonces, sí, corrímos la coma ocho veces, ¿vale? Muchachos, no sé de qué manera les parezca mejor. Sí, contando cuántos números hay, o mirar cuántas veces se corre la coma. Pero el resultado es el mismo. ¿Listo? Entonces, muy bien, ocho. Entonces, el resultado nos quedaría 1,496 por 10 a la 8. ¿Listo? Muchachos, vamos a ver si tenemos ahí esa respuesta, ¿vale? Muchachos, ¿cuál sería? Según lo que hicimos. Buenos días, profe. Hola, Valentina. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, Valentina, gracias. Bueno, saludarte otra vez. Muchachos, y muchachos, perdón, ya está Camilo acá. ¿Cuál sería? La A, la B, la C o la D. La A. La A. ¿Cierto, Vanessa? Muy bien, exactamente, muchachos. Marcamos la A. ¿Vale? Por favor. ¿Listo? Carla, ayúdame a leer la pregunta 11. Esto que dice acá, por favor. La diferencia de la distancia al Sol entre Mercurio y Neptuno se puede expresar. Excelente, Carla. Muchísimas gracias. Vamos a ver ahora, muchachos. Dice, la diferencia que hay entre la distancia al Sol de Mercurio y Neptuno. Entonces vamos a mirar acá, Mercurio y Neptuno, ¿cierto? Vamos a ver estos dos. Mercurio es el primero que está acá, y Neptuno es el penúltimo que está acá. Entonces vamos a hacer esa resta, ¿cierto? Dice así. Como Neptuno es el más grande, lo voy a colocar de primero. Dice, cuatro mil quinientos cuatro millones trescientos mil. Sí, cuatro mil quinientos cuatro millones trescientos mil. Perfecto. ¿Listo? Esa es la distancia al Sol de Neptuno. Ahora vamos a ver la de Mercurio. Dice, cincuenta y siete millones novecientos diez mil. Vamos a copiarlo mejor acá. Está más realizada, cincuenta y siete millones novecientos diez mil. ¿Listo? Muchachos, ahora nosotros lo que vamos a hacer es una resta. ¿Vale? Vamos a hacer es una resta, ¿listo? Entonces. Creo que acá pues no tenemos dudas porque pues ya somos grandes para hacer la resta. ¿Cero menos cero? ¿Cero? Cero, ¿cierto? Cero menos cero. Bueno, todos estos son al cero. O sea, cero. Cero menos cero, cero. Cero menos cero, cero. Y cero menos cero, cero. Ahora, muchachos. A cero le quito uno. ¿Cuánto me queda? Nueve. Pero, ¿qué debo hacer primero, Katherine? Este tres le debe prestar, ¿cierto? El tres le debe prestar uno al cero. Toda la razón. Él se convierte en diez. ¿Cierto? Y a diez le quitas uno. Si te da nueve, muy bien. Ahora, él se convirtió en dos. ¿A dos le puedes quitar nueve? No, el cuatro le prestó uno a dos. El cuatro le presta y se convierte en doce. A doce le quitas nueve. ¿Cuánto queda? ¿Tres? Tres. Muy bien, Katherine. Tres. Y este cuatro que me prestó se convierte en tres. Ahora, ¿a tres le puedo quitar siete? No. No. Así que el de al lado le debe prestar. Pero el de al lado es un cero. Entonces, el cinco es el que le presta al cero, que se convierte en diez. El diez pasa a ser nueve y le presta al tres, que se convierte en trece. Ahora, a trece le quita siete. ¿Cuánto queda? Seis. Toda la razón merece seis. Muy bien. A nueve le quito cinco. Señor, profesor. A nueve le quito cinco. Cuatro. Cuatro, ¿cierto? Muy bien. Y como no hay más números, bajo los siguientes cuatro. ¿Listo? Bien, muchachos. Ahora, voy a qué? A llevar este resultado que es la resta de anotación científica. ¿Listo? ¿Cómo? Trasladando esta coma. Sí. A la siguiente posición. Teniéndole solamente un número antes de la coma. Que sería... Acá. Vanessa, ayúdame acá, por favor. ¿Cuántas veces corrí la coma? ¿O cuántas veces? Sí. ¿Cuántas veces corrí la coma, Vanessa? Espérenme. Yo espero, tranquilo. Nueve. Nueve, ¿vale? Listo. Entonces, la anotación científica me quedaría cuatro coma cuatro cuatro seis tres nueve por diez a la nueve. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, ahora vamos a mirar la once. Y miremos a ver cuál es la respuesta acertada. La opción A, la B, la C o la D. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La C, cierto contenido. Muy bien. Sería menos. Cuatro coma cuatro cuatro seis treinta y nueve por diez a la nueve. ¿Listo? Muchachos, les pregunto. El punto diez y once, ¿cómo lo ven? Bien, pues bien, profe. Pues ya entendió. Súper, Vanessa. Excelente. ¿Listo? Muchachos, ahorita, recuerden que tenemos dos horas seguidas, dos horas calendarios, dos horas de clase. Entonces, cuando finalicemos esta clase, tienen diez minutos de receso, de descanso, y luego nos volvemos a unir. Entonces, el día de hoy, a mediodía, les voy a subir una prueba en prueba online, ¿sí? Para que ustedes la realicen. ¿Listo? Esa prueba tiene una nota, un porcentaje de nota, como un coin normal, para que por favor la realicen. ¿Listo? Va a ser corta de preguntas. ¿Y eso está por dónde? ¿Por la plataforma? Por la plataforma en prueba online, ¿sí? Podrán realizarla hasta el viernes de la otra semana. O sea, se las habilito desde hoy hasta el viernes de la otra semana. Entonces, pues, para que la hagan cuando ustedes deseen. Muchachos, el otro tema que les quería tocar antes de... ¿Listo, profesor? Era saber quién de ustedes va a participar en la Feria de la Ciencia. ¿Qué? ¿Qué, profesor? Yo. ¿Y quién va a participar en la Feria de la Ciencia? Ah, yo. No, profesor. ¿Quién dijo yo? ¿Valentina? Yo, Valentina. Dale, Valentina. ¿Solo Valentina, nadie más? Yo, profesor. Ah, listo. Yo también. ¿Carla también? Sí, profesor. Listo, muchachos. ¿Qué pasa? La participación de la Feria de la Ciencia, si ustedes realizan un proyecto relacionado a alguna de las dos áreas que les voy a mencionar, concerniente a matemáticas o electrónica o tecnología, pueden quedar eximidos de la bimestral de matemáticas de este periodo. ¿Listo? Pero, entonces, ¿qué pasa? Yo les aconsejo. No es que no nos vamos a llevar. ¿Cómo así, eximidos, profesor? O sea, si a ti te va bien, en la Feria de la Ciencia la expones y, pues, recibes buenos comentarios y pasas a las finales, tienes cinco en la bimestral de matemáticas, en las tres, Valentina, matemáticas, estadística y geometría. Pero, para que eso suceda, debe ser el proyecto orientado a tutoría. O sea, por ejemplo, si es relacionado a electrónica, algo que tenga que ver con electrónica, yo les puedo ayudar. Si tiene que ver algo que ver con matemáticas, que la verdad no sé cómo algunas personas se la están ingeniando para eso, yo les puedo ayudar. Y esas personas quedan eximidas de la bimestral. Sacan cinco por su participación en la Feria de la Ciencia. Voy a tomar de ejemplo a Carla. Digamos que Carla hace un experimento de química. Por ejemplo, no sé, crear un compuesto. Por ejemplo, ella decide con materiales crear gel antibacterial un poquito más resistente y ella hace el proceso y todo lo demás. Entonces, como eso tiene que ver con reacciones químicas, ella deberá ser guiada por la profesora Carolina. Entonces, el proyecto de Carla que fue en base a química, Carla se eximida con la profesora Carolina. No conmigo, porque no tiene nada que ver con matemáticas o tecnología o electrónica. Entonces, por eso se están separando los proyectos por área. Entonces, pues yo les comento, simplemente ahorita para motivarlos y para que, pues, si no están inscritos o si piensan inscribirse, lo hagan antes de que acabe la fecha, que es mañana. Y si tienen alguna materia, muchachos, que, pues, ustedes saben que les ha ido regular o mal o les preocupa, yo les aconsejo de que hagan ese proyecto en esa materia, ¿sí? Y, pues, si quieren hacerlo de tecnología, yo les puedo ayudar. Si lo hacen en otra, también son bienvenidos y, pues, lo hacen ustedes con quien consideren, ¿vale? Por ejemplo, el de ustedes, muchachas, ¿sobre qué es? Carla, ¿de qué es el tuyo? La profesora es de física. De física. ¿Y de qué trata? ¿Qué es esto? Poner suficiente agua en un producto y poner una vela y esto, después tapar la vela con un vaso, a ver si, 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 si se apaga la vela. Dale, Carla. No tiene oxígeno, no tenga aire. Dale, ya te entiendo tu proyecto, listo, si, 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 entonces, si va con el profesor Franklin y no conmigo. Vanessa, ¿cuál es el tuyo? Profe mío es de químicas. Vanessa, ¿el de Valentina de qué trata? Bueno, pues, la mía es con el profe Franklin, pues, de física, pero, pues, creo que tiene que ver algo con la electrónica. ¿Cómo así que crees que tiene que ver? Dime, ¿qué vas a hacer? Es que el profesor Franklin me está diciendo qué proyecto más o menos puedo hacer que llame la atención. Ah, listo. Dale, dale, ya te entiendo, Valentina, listo. Y, Valentina, perdón, Valentina, fue una... Dime, Valentina, qué pena, ¿me repites que no escuché? No, es que el profe Franklin me dijo que no hiciera como un experimento como el del año pasado. Pues, yo hice un experimento el año pasado que llamó mucho la atención a... No sé si usted sabe, no. No. Y es que llamó mucho la atención a los niños y eso. Incluso fue unos que, por decirlo así, el primero que llamó más la atención. Pero entonces era una bobada que llamaba mucho la atención. Y el profe dijo que no, que algo así no. No, sino que algo que, que, verdad, pues, tuviera como que electricidad, que combinar cables y todas esas cosas. Dale, Valentina. Eso sí compete a lo que yo le puedo ayudar. Entonces, cuando tengas el proyecto con él, también hablas conmigo si puedo yo ser de ayuda. Y entonces eso también incluiría matemáticas. Entonces, pues, si te va bien, sería... Quedarías eximida conmigo también. Bien. Y, Catherine, ¿cuál sería el tuyo? De química, profe. Dale, Catherine. Gracias. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, continuemos. Vamos a realizar la última pregunta. Valentina, ayúdame a leer la última pregunta, la 12, por favor. Ah, no hay más. Qué pena. Pensé que solo la última. Valentina, ayúdame a leer la 12. No. Una nave espacial viaja a una velocidad constante. Da horas en dar una vuelta a Venus. La misma velocidad, el tiempo que tardará para dar la vuelta a Marte, se halla resolviendo. Listo, dice, una nave espacial viaja a una velocidad constante, tarda T horas en dar una vuelta a Venus. A la misma velocidad del tiempo T2, que tardará para dar la vuelta a Marte, se halla resolviendo. Alguna de estas siguientes expresiones. Entonces, muchachos, vamos a interpretar un poquito esto. ¿Listo? Dice así. Imagínense esto. ¿Listo? Una distancia A y B. Digamos. A es el colegio. Y B es la casa de Valentina. Si de A a B, del colegio de la casa de Valentina, a velocidad constante, se demora una hora. Bien. Y desde A hasta otro punto C, que viene siendo la casa de Carla. ¿Cierto? 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 Viajando a la velocidad constante, a la misma velocidad, ¿sí? Pero la casa de Carla está, es tres veces más lejana, o es el triple de distancia que la casa de Valentina. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? El triple, ¿cierto? O sea, tres horas. Tres horas le va a tomar llegar desde el colegio a la casa de Carla a la misma velocidad. ¿Listo? Muchachos. Entonces, esto es una relación directa, ¿sí? Si vamos a una velocidad constante, pues el tiempo va a ser mayor o menor, dependiendo de la distancia. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar esas distancias. ¿Listo? Ahora, dice así. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esa es la fórmula de la velocidad. ¿Listo? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Listo? Yo conozco las distancias. Sí, sí las conozco. Las tengo allá arribita, ya las muestro. ¿Listo? Ahora, voy a esa que mirar acá los tiempos T1 y T2. Perfecto. Para hacer el respectivo análisis. Entonces, voy a subir acá y les muestro las distancias. ¿Sí? Que son el radio de cada uno de los planetas. Entonces, vamos a mirar que se van a comparar esas. Marte con Venus. Entonces, vamos a comparar Marte con Venus. ¿Listo? Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Vamos a decir que Venus es T1 y Marte es T2. Entonces, X1 sobre T1 es igual a X2 sobre T2. Ahora, ¿cuánto vale la distancia para Venus? Vanessa, el radio ecuatorial. ¿Señor? El radio ecuatorial para Venus. Vanessa, ¿cuánto vale? Pero, ¿dónde está acá que no veo? 6,052 kilómetros. Exacto, sí. Eso es 6,052, ¿sí? Ese punto es un punto de mil. Deberían hasta lo colocar. Pero muy bien, Vanessa. 6,052. ¿Listo? Sobre T1. La T1 no la conocemos. Carla, ¿cuánto vale el radio en Marte? 3,397 kilómetros. Exacto, 3,397. Voy a colocar solo el número. 3,397 sobre T2. Así que yo voy a pasar, ¿sí? Voy a despejar T2. Entonces, ¿cómo despejo T2? ¿Sí? T2 lo llevo para acá. A multiplicar. Y todo lo que está al lado izquierdo pasa al lado derecho en sentido contrario. O sea, el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. ¿Qué quiere decir esto? El 3,397 queda igual. ¿Sí? 3,397 Por la T1. Y eso lo divido entre 6,052. ¿Vale? Ya despejamos el T2, que era el tiempo de Marte. ¿Vale? Ahora, muchachos, vamos a analizar cada una de esas opciones. Vamos a analizarlas muy detalladamente. Según el resultado que obtuvimos acá, ¿sí? ¿Cuál respuesta sería? Tengan presente, muchachos, que ese slash es una división. Esto es una división. ¿Listo? ¿Qué es una división? Van a esa una división. Valga la redundancia es una división, ¿sí? O sea, vas a dividir todo eso. Ahora, mira. Esta T que aparece acá, es la misma T1 que tenemos acá. ¿Listo? O sea, esta T1 que nosotros tenemos, el ejercicio la llama T. Entonces, ¿cuál respuesta es la que más se asemeja a lo que tenemos acá? La opción A, B, C o D. La, la D. La D, la última. Vamos a leerla, la que nos dice Vanessa, muchachos. ¿Listo? Dice Vanessa lo siguiente. 6,052 por T2 es igual a 3,397 por T1. Es decir, T2 es igual a 3,397T por 6,052. Ahora, Vanessa, esa respuesta está mal, es incorrecta. ¿Por qué? Porque mira que acá el 6,052 multiplica y el 6,052 para nosotros divide, ¿cierto? Así que esa respuesta o esa opción, la D, está mal. No es correcta, ¿listo? ¿Cuál sería la correcta, muchachos? La A. La A. Vamos a ver lo que nos dice Katrin. Dice así. T2 va a ser igual. ¿Cuál? A 3,397 por T. Esto significa un por T. Si no hay nada, es un por T. 3,397T sobre 6,052. Lo que tengo acá es 3,397T1 sobre 6,052. Así que sí es correcto. Es correcto, muchachos. ¿Vale? ¿Tale cual? Recuerden que nosotros decimos que T1 es igual a T, pero el despeje está bien hecho, muchachos. ¿Vale? La respuesta sería la opción A. Muchachos, les pregunto, ¿hay alguna duda con ese ejercicio, con ese despeje? No, profe. O sea, para llegar en la respuesta, ¿tiene que hacer todo eso? Sí, señorita. Tenemos que hacer eso, Katrin. ¿Vale? Pero miren, entonces, nosotros necesitamos un concepto, es decir, velocidad 1 es igual a velocidad 2. Saber qué es velocidad. Ok, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Tenemos, 6,052 sobre T1 es igual a 3,397 sobre T2. Y ahí hacemos ese despeje. Entonces, muchachos, hay algunas cositas que sí nosotros debemos tener claves para presentar la prueba. De verdad, les mando a la distancia toda la buena energía para que nos vaya súper bien. Pero entonces, ustedes deben hacer un despeje correctamente, sacar un área, hacer análisis de gráficas, realizar procesos de resta, multiplicación y división sin calculadora. Porque allá no se usa la calculadora, ¿vale? Muchachos, entonces, son las 9 y 12. A las 9 y 23 nos volvemos a conectar. ¿Vale? A las 9 y qué, profe? Y 23. ¿9 y 23? 23, sí, señoritas. ¿Vale? Nos volvemos a conectar, por favor. Y, por favor, si tienen calculadora, la traen que la vamos a utilizar. ¿Listo? Si no la tienen, pues yo hago la calculadora, ¿vale? Entonces, muchachos, esta primera sesión la finalizamos y nos vemos ahorita en un rato, ¿vale? Listo, profe. Gracias, muchachos. Veo ahorita. Chao. Chao.